Si yo pudiera volver al pasado de la vida, ¿otra vez te escogería, compañero, amante y guía? ¿Quién pudiera volver al pasado de la vida para poder recoger los momentos de alegría? ¿Quién pudiera volver al pasado de la vida para volver a tener por siempre tu compañía? ¿Quién pudiera volver al pasado de la vida para poder resolver los errores que hayan idan? Acaba tu fantasía, regresa a la realidad y aunque sientas gran tristeza, por favor, no llores más. ¿Quién pudiera volver al pasado de la vida para poder resolver los momentos de alegría?